Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que os muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy vengo, como habéis podido ver en el título del vídeo, con un haul de selín. Me han dejado un código de descuento que os lo pondré por aquí por pantalla y también os lo dejaré en la cajita de descripción. También os dejaré todos los enlaces de las prendas que voy a sacar y deciros que el código de descuento no es solamente para las prendas que yo saque en el vídeo, es para toda la web. Igual hoy ruido, ya que está lloviendo a cántaros, tengo el aro de los puestos porque también está súper nublado, evidentemente, claro, se está lloviendo, cosas de un día súper gris y es que llevamos así un montón de días y viendo que la cosa no mejora, digo, tengo que grabar este vídeo. Deciros que las prendas que lo voy a enseñar son de primavera-verano, de la nueva colección, evidentemente ahora mismo el tiempo no acompaña, pero bueno, esto es cuestión de unos días, esperemos que no sea más de una semana, que luego cuando diga de venir el calor y el buen tiempo, ya sabéis que viene para quedarse y es que las cositas que traigo de verdad son súper chulas, entre ellas la blazer que llevo puesta, que es una preciosidad cuando la vi en la página web, dije, madre mía, me he enamorado, pero es que ya sabéis que el verde este, me dijo una chica que se llamaba Verde Andalucía, bueno, pues me encanta, me gusta muchísimo, este año está súper en tendencia junto con el rosa, son dos colores que van a pegar un montón, a mí me encantan y me parece que son muy favorecedores. Una vez vosotras me decís, me da miedo pedir online porque no sé si voy a aceptar con las tallas, bueno, deciros, que cada prenda lleva su tabla de medidas, yo lo que recomiendo es que cojáis la cinta métrica, la del costurero, y olvidáis el pecho, la cintura, la cadera y lo vayáis viendo en la tabla de medidas, cada prenda lleva un tallaje diferente, por eso de algunas prendas tenéis que pediros la M, de algunas a lo mejor la XS, ya vais a ver que en este vídeo van a ser las tallas variadas y cuando hablamos de Shane hablamos de prendas low cost, pero con unos diseños impresionantes y la calidad, tengo que decir, que cada vez me gusta más, es que son unos tejidos de verdad que me gustaría que los tocarais, yo sé que a través de la pantalla pues se llega hasta donde se llega y os lo puedo acercar mucho, os lo puedo decir, pero de verdad que al natural ganan un montón. Como siempre os digo, si no queréis perderos nada de todo lo que os voy a enseñar, quedaros ahí conmigo y ¡dentro vídeo! La primera prenda que os enseño es precisamente la que llevo puesta, es una blazer en color verde, en la pantalla no se ve tan vivo como realmente es al natural y es que cuando la vi, bueno, me encantó. Yo luego os iré dejando las imágenes, no sé si aquí en un ladito o a continuación de cada prenda, ¿vale? Pero deciros que esta es que es una preciosidad, mirad, es una blazer cruzada que en principio, pues a lo mejor es para llevarla sin nada, pero como yo estaba aquí grabando y estaba viendo que gesticulaba mucho y se me veía demasiado aquí la pechonalidad, digo, no, me voy a poner un toble en cero, pero bueno, que así sin nada queda muy chulo, pero claro, para no estar aquí, pues eso, con mucho traje. Pero de verdad que me parece una preciosidad, mirad, la solapa es así como con piquito aquí, el tejido es de súper buena calidad, de verdad, es que no sé si se puede apreciar bien en imagen, pero es de verdad muy agradable. Mirad, lleva aquí botoncitos y van forrados, algo que me parece pues un detalle súper bonito. La lazada que lleva aquí, que va cruzadita, mirad, lleva aquí, que se mete por aquí por un ojal que lleva, sale, da la vuelta por la parte de detrás, lleva aquí una apertura, va toda forradita, como podéis ver, y las terminaciones es que son de verdad buenísimas, ¿vale? Pero buenísimas, buenísimas. Yo voy a pedir aquí ese porque a mí una blazer y más de estas características así cruzadas, me gusta que se queden talladitas, que de hombro quede perfecta, porque una blazer grande, yo creo que es lo peor que puede haber, la manga ancha, el hombro caído, que no te detalle, así que yo me pedí la XS porque por medidas sí que es cierto que de pecho a lo mejor me faltaba un pelín, pero yo preferí tomar más en consideración la medida de lo que era la cintura y la cadera que la de pecho porque dije, bueno, al ser así cruzada, pues siempre me puedo abrir un poquito más. Entonces, tened en cuenta eso, que a veces a lo mejor la medida de pecho y la de cadera corresponden a tallas diferentes, entonces ya tenéis que jugar un poquito con eso, ¿no? Con lo que podéis a lo mejor adaptar luego mejor según la prenda, porque claro, si esto hubiese sido una prenda cerrada a un vestido y a mí me pone que de pecho son 85, yo tengo 95, pues evidentemente no me va a entrar, pero como vi que eran unos centímetros muy poquitos, y luego aparte que era así cruzada, pues yo sabía que iba a tener holgura suficiente. Me ha encantado esta blazer, me parece que tiene un color precioso de súper tendencia. Ahora veis a continuación que va a salir otra prenda también con este mismo color, pero combinada con el rosa que también está súper en tendencia. Todas las prendas de XS vienen en bolsitas así, de estas que van como con cremallera, que vienen súper bien presentadas, ¿vale? Todas dobladitas, pero tengo que decir claro que vienen arrugadas. Entonces yo, en vez de sacarlas directamente de las bolsas e ir enseñando, pues lo que he hecho ha sido plancharlas todas y eso, enseñarlas así, pues un poquito mejor, ¿no? Porque parece que no, pero una prenda planchada, tanto enseñada así en la mano como puesta, pues cambia muchísimo. La siguiente prenda que os voy a enseñar es esta blusa de aquí, que mirad qué bonita es, tiene un estampado súper chulo y aunque no tiene nada, porque en realidad es un corte que mirad, no es sin manga, pero tampoco lleva manga, cae así un poquito del hombro. Pero es que este tipo de blusa me gusta un montón, yo tengo una exactamente del mismo corte del año pasado con diferente estampado, pero es que la llevé tan a gusto que dije me voy a pedir esta porque me gustó mucho el estampado. Lleva el escote en V, como podéis ver aquí, con encajito, que me parece que le da un toque así muy lencero, muy chulo. Y es que este tipo de blusas os lo podéis poner lo mismo con vaquero que con un pantalón más de vestir, le cambiáis totalmente el aire porque con un vaquero se queda así un poquito más informal, pero es muy chulo. Y si os ponéis con un pantalón de vestir, así de esto de tiro alto, metida por dentro, pues creo que también queda muy chula con una cartera de mano y un zapato de tacón, pues queda más de vestir. Pero ya os digo, de las dos formas queda muy chula, de precio está fenomenal. Yo es que os invito a que os deis una vuelta por los enlaces que voy a dejar aquí debajo de todas las prendas, porque os va a sorprender los precios de todas ellas, la verdad es que están tiradísimos, pero es que la calidad es muy buena, el tejido tiene caída, es así muy fresquita y tengo que decir que se plancha de maravilla. Como ya las he planchado las prendas os puedo decir si se plancha bien o no. Y de momento ya os digo que está genial. La blazer también venía súper arrugada, pero lo mismo, le di un poquito de plancha y la verdad es que se me quedó perfecta. Y es algo para mí desde mi punto de vista bastante importante, porque hay prendas de estas que se arrugan un montón, que luego estás ahí con la plancha un montón de tiempo y no se termina de quedar bien. Así que bueno, ya os digo que muy cómoda, muy cerquita, muy versátil, lo mismo para más informar, para más vestir. Y ya os digo que es que sienta de maravilla. La talla S, ¿vale? Como veis es bastante cumplidita, por lo que os digo que os mirad el día. La talla S, ¿vale? Como veis es bastante cumplido. La siguiente prenda que os voy a enseñar, tengo que reconocer que he salido un poco de mi zona de confort, pero es que me apetecía, me apetecía pedirme algo totalmente diferente a lo que siempre os suelo enseñar. Y mirad, es un mono, lo he puesto aquí en la percha, pero claro, es que es muy largo. Es un mono de estos que lleva el cuello, como veis así, de barca o de barco, que es súper escotado, pero es para llevar un hombro así descubierto. O sea, el hombro este de aquí, por ejemplo, subido y este de aquí caído. Y veis, es un mono como de tela de camiseta, que es súper agradable lo que es el tejido. Es elástico, o sea, que presta, que cede. Lleva aquí como una cinturilla que no cae directamente en la cintura, queda como más a la cadera. La parte de abajo lleva como un puñito ancho y tengo que decir que no es largo hasta abajo, es como pesquero, ¿vale? Así de estos, tampoco es pirata, es, no sé, una cosa intermedia ya me lo veréis puesto, pero me parece que queda muy chulo. Me parece súper cómodo para días así de cuando ya empieza el buen tiempo, ¿no? El calorcito, que dice, bueno, pues me tengo que ir a hacer unos recados así por la mañana, que quiero ir cómoda, tal. Pues este tipo de monos creo que puede quedar súper bien, lo mismo a lo mejor con una deportiva, tipo converse. El mono sería una talla S que equivale a una 36 europea. Me ha parecido muy chulo, luego me lo veréis puesto. Me parece, pues, una prenda muy cómoda, una prenda muy informal, evidentemente, según para lo que lo quieras, pero bueno, que ya os digo que me ha parecido probar algo nuevo y enseñaros algo nuevo. La siguiente prenda que os enseño es este vestido en estampado así, étnico, y es que, bueno, tengo que deciros que cuando lo vi en la página me encantó, me pareció súper chulo. Es en un color así como beige y negro. A mí en la página me pareció así como más blanco, blanco y negro, pero bueno, deciros que cuando lo vi en natural me quedé así un poco que dije, no sé, no era lo que esperaba, pero tengo que deciros que puesto queda súper, súper chulo. El tejido es que no sabría deciros, hace así como una especie de espiguita, que no sé si se aprecia bien ahí en la imagen. No es muy grueso, tampoco es muy fino, pero bueno, es muy agradable, ¿vale? Lleva aquí puñito con botón, la manga es así como un poquito agombachada, funcidita de aquí, de la parte del hombro. El cuello, como veis, es camisero, lleva botones hasta aquí, porque aquí sería más o menos la altura de la cintura, pues lleva funcidito y salen dos volantes, ¿veis? Así grandes. Bueno, pues tengo que deciros que una vez que me lo probé, cambié totalmente de opinión. Me gustó muchísimo, me parece un vestido que me voy a poner un montón. Me lo probé también con un cinturón que tengo casualmente de Shein, de estos así como de rafia. Y la verdad es que entalla así un poquito la cintura, ya sabéis que yo soy muy de cinturón también. Bueno, pues me encanta, le cambié totalmente el rollo. Y yo me imaginaba así en días de estos de primavera que ya hace buen tiempo, pero que todavía necesitamos manga, pues con un botín, el cinturón y tal, no sé qué me imaginé. Digo, también tengo una cazadora así como de polipiel que creo que le puede quedar súper bien en negra y bueno, y eso, que yo ya me imaginé así y al conjunto creo que puede quedar súper bien. Así que lo dicho, que os dejaré por aquí las imágenes, pero este me ha encantado y de precio, pues igual que todo, fenomenal. Decídos vais a ver unos cuantos. Pero aquí ya sabéis que me encantan Y sobre todo si son así de verano Con los estampados tan bonitos que tiene ese in Bueno, pues este es uno de ellos Este es muy veraniego Como veis ya es sin mangas Lleva el cullito mau Con escote así en pico Botoncitos por aquí Y luego lleva elástico En lo que es la cintura Yo diría más bien el bajo pecho Porque queda así altito Pero luego lleva tres volantes Va todo así fruncidito Y es que me ha encantado Me ha gustado muchísimo Este estaba también en azul Pero a mí me gustó más el rosa Ya sabéis que yo soy muy de rosa Este es una talla S Y la tela es como tela de camisa Pero muy agradable Es como de camisa Combinado como con lino Porque hace así una radita El tejido Que no sé si se puede apreciar bien ahí en la imagen Pero ya os digo Que no es la típica tela de camisa normal Hace así como si fuese Como si llevase mezcla de natural De lino o algo Este vestido me parece un vestido súper ponible Que me lo voy a poner muchísimo este verano Es fresquito Es cómodo Y es que una de las cosas que a mí me gustan De los vestidos Es que con una sola prenda Vas arreglada O sea Te puedes poner luego un complemento De un cinturón Bueno De un bolsito Y todo eso Pero lo que es vestirte Con una sola prenda Vas arreglada Y me encanta En verano Y os digo Que yo utilizo muchísimo Los vestidos Porque Bueno Aparte de que me gustan mucho Es que me parecen Son muy cómodos Y este Concretamente Ya os digo Que me parecen súper bonitos Todas las rayas En vertical Y en la parte de abajo Las lleva en horizontal O sea Combinada Como podéis ver El cuellito es así Estimado Lleva los botoncitos En madera Que la verdad Es que me parece Que le dan un toque Súper chulo Y bueno Yo es que el vestido En general Me parece Pues eso Un vestido muy cómodo Muy fresquito Muy bonito Porque ya sabéis Que bueno Rosa y yo Nos llevamos Bueno Súper bien Y este pues eso Estaba en azul Pero a mí me apetecido Pedirme en rosa Porque eso Porque me encanta el rosa Ahora os voy a enseñar Un conjunto de dos piezas Que está compuesto Por este pantalón En color azul marino Mira Lleva elástico En la cintura Lleva bolsillitos Y lleva Pues una cinta Del mismo tejido Que hace efecto cinturón Para hacerte aquí Pues una lanzada O un nudo Lo que tú quieras Y es que tengo que decir Que este pantalón Sienta súper bien Es de tejido elástico Pero no es legging ¿Vale? Es un tejido Con bastante más cuerpo Que sienta muy bien Es muy cómodo Y ya os digo Y es que como lleva La bombita en la cintura Mirad Por detrás Lleva pinzitas también Que esto lo que hace Pues es que se nos adapte mejor A la zona del culete Y nos dejé Pues eso Un tipín así Bien mono Este pantalón venía Con esta camisa de aquí Mirad Que bonita El estampado Es en color así Es así como Es así como De satén Entre satén Y raso Pero es un poco Como rígida El cuello Es así un poco Tiesito Pero también pienso Que es porque A lo mejor no está lavada En el momento se lave Pues tendrá un poquito Más de caída O sea que es así un poquito Tiesa Que no tiene así Como mucha caída De hecho lo podéis ver aquí Que se queda así el cuello Un poquillo empinado Y está planchada La talla de este conjunto Es la talla S Que sería una 36 Y ya os digo Que en rosa Era preciosísimo también Yo os dejaré el enlace De esta prenda Pero también creo Que en el mismo enlace Podéis ver el color En el otro color Vaya Y ya os digo Que es muy bonita La blusa La podemos poner Con cualquier otro pantalón Y el pantalón Evidentemente Me lo voy a poner Con un montón de cosas Porque yo El pantalón azul marino Lo que os digo Lo utilizo muchísimo Este conjunto Os vais a sorprender Del precio que tiene De verdad Porque siendo dos prendas Bueno De precio fenomenal El vestido Que voy a enseñar a continuación Lleva dos de los colores Más de tendencia Este año El verde y el rosa Y es que es una verdadera Preciosidad Para un evento Para simplemente Bueno Porque te apetece un día Arreglarte Bueno pues Mirad Es que es una verdadera joya Así en percha Ya os digo Os adelanto Que no dice Absolutamente Nada Vale Porque no dice nada Pero puesto Puesto es una preciosidad Bueno Os comento Aquí en el cuellito Como veis Lleva como Una lazada Que lo mismo Podemos dejarla en nudo Que en lazo Lleva los botoncitos En rosa Que me parece un detalle Súper chulo La manguita Es así fruncidita Por lo tanto Se queda así Pues eso Así Muy pomposita De aquí Lleva el puñito ancho Con botones La manga es así Un poquito Agombachada Y el diseño Como veis Es recto Hasta abajo Pero la parte de abajo Lleva un volante Que le da un montón De movimiento Y le da Pues eso Así Un aire muy fresco Y luego Lleva aquí Un cinturón De la misma tela Para que no lo podamos Ajustar a la cintura Ya os digo Que así en percha Es que no dice nada El estampado es preciosísimo Porque como podéis ver El rosa y el verde Hace una combinación Súper bonita Pero claro Hay que verlo puesto Así que por aquí Os dejáis las imágenes A continuación Esta es una talla M Y tengo que decir Que me pedí la M Porque aunque de pecho Y de cintura Entraba dentro de la S La cadera Se me quedaba Pues muy justa Y preferí pedirme la M Antes que la S Y efectivamente He hecho lo correcto Porque de hecho Me está perfecta Una talla menos Me hubiese quedado Como una morcilla Y esto Pues no me hubiese quedado igual Me hubiese quedado Pues eso Muy ajustado Y ya El diseño Que es este Así un poquito más suelto Y que ajusto un poquito De cintura Pues ya no quedaría igual En la parte del hombro Lleva como una especie De jaretas De bastitas Que le dan Pues así como Un poquito más de volumen A lo que es esta parte De aquí De movimiento Y ya os digo Que este vestido Me ha parecido Súper bonito Lo mismo para Un evento A lo mejor Si tenéis una comunión Un bautizo Y no queréis gastar Mucho dinero Me parece una opción Perfecta Bueno chicas Casi algo último de todo Me he dejado Para el final La joya de la corona Que es un súper vestidazo Es un vestidazo Impresionante Es un vestido largo Un vestido para un evento Para una celebración Algo en lo que no queráis Gastar mucho dinero Pero queráis ir espectaculares Pues este vestido Es el vuestro Y mirad Mirad que cosa más bonita De vestido Como veis Es un corte asimétrico Que lleva Pues esta parte de aquí Descubierta Y aquí lleva Una manguita De estas que va Así abierta Lleva aquí El puñito Con una lazada A ver que se me escapa El estampado Mirad Lleva en el fondo Como un verde menta Y luego lleva Pues las flores Así en tonos amarillos En rosa En fucsia Bueno Es que de verdad Es una preciosidad El corte es así como Corte griego Porque va como Drapeado de aquí Del hombro Y luego claro Baja para abajo Lleva aquí Una cinturilla Que marca la figura Un montón Haciendo de verdad Una figura súper bonita Preciosa Y es que Bueno Mirad Es que tiene una caída Tiene un cuerpo Este vestido Lleva también una gaja Que se me ha olvidado deciroslo Mirad Que lo hace Pues así Un poquito más sexy Y es que es largo Hasta abajo Y mirad A ver Es que me falta tirada Lleva un volante En la parte de abajo ¿Veis? Que le da mucho más movimiento A lo que es la falda El puesto queda Es un vestido Pues ya os digo Para un evento Para una celebración Que tengáis Que cuesta muy baratito Que si no quiere gastar Mucho dinero Esto me parece Una opción perfecta Y es que ya os digo Que queda Queda de verdad Preciosísimo Con una sandalia Bien bonita Así en color Platino O en dorada Una cartera de mano Bueno podemos ir Por muy poco dinero Espectacular También estuve pensando En verano Así bien bronceada Morenita Con una cuña Una cartera de mano Así un poquito más informal Para salir una noche A cenar con mi marido También me parece Buena opción Música Música Si no pedís Si os va a quedar bien Si os va a quedar mal Yo os invito A que os lancéis un día Aunque sea con una prenda Con dos Para probar Los diseños Sientan súper bien Las prendas Ya os digo Que son súper económicas La calidad de las prendas Es súper buena Bueno pues eso Que eso os animáis Que me lo dejéis aquí en comentarios No de este vídeo A lo mejor De otro más adelante Y bueno Y recordad Que aquí debajo Os dejo todos los enlaces De las prendas Que salió en el vídeo Para que si queréis bichear Vayáis directamente Que más El código de descuento Que ya sabéis Que es para toda la web Un 15% Si os ha gustado No olvides dejarme Un dedito arriba Compartid con vuestras amigas Con vuestros conocidos Si pensáis que le puede gustar Este tipo de vídeos Si es la primera vez Que has pasado por aquí Y te ha gustado este tipo de vídeos Yo te invito A que te quedes en mi canal Porque de manera regular Suelo subir vídeos así De haul De ropita De compritas Que seguramente te encanten Y vais a ser muy bien recibidas Muchísimas gracias Por haber estado acompañando Un buen día más Os mando un besazo Muy 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 fuerte Cuidaros mucho Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo ¡Mua!